¡Suscríbete! 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 ¡Tira segunda! ¡Tira segunda! ¡Muerto! 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 ¡No! ¿Qué es? ¿Qué crees? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Celé! ¡Celé! ¡Ótame! ¡Vamos! ¡Woo! 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 y lado ¡Woo! Un dissolvido ¡Woo! 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 ¡Sol! 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 ¡No Eduardo! ¡Ahí fue! Casa llena Por atrás con quien más voy a entrar no sé ahorita ah bueno, ciérrele bien la puerta ahí con el seguro eh ahí el pacífico no cero, cero controlero fácil, en tercera sácalo fácil fácil se va a meter esa bola se va a meter esa bola se va a meter esa bola ¡Claro, ándele! ¡Claro! ¡Au! ¡Claro, ándele! ¡Ándele! ¡Fácil, fácil! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Por su juego! ¡Ahora sí, ándele! ¡Uno bueno! ¡Ve la bola! ¡Ve la bola! ¡Vamos! ¡Ve la bola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! 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 ¡Cómo terade? ¡Claro! Bien cachito.